Cada día tienes una nueva oportunidad para acercarte a su presencia. Déjate inspirar cada mañana para buscar la dirección correcta de Dios. Esto es Comenzando tu Día con Dios. Iniciamos. Hola, muy buenos días a cada uno de ustedes. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sintiéndome alegre, contento de poder llegar a ustedes a través de estos medios que Dios nos permite usar para llevar la palabra, compartir lo que Dios ha estado compartiendo en nuestros corazones. Este programa, Comenzando tu Día con Dios, realmente es de gran bendición. Ya que miles de personas son edificados, fortalecidos, restaurados, alineados, animados, corregidos y desafiados a seguir hacia adelante. Hoy quiero hablarte un poquito sobre la fe de un hombre llamado Abraham. Como todos ustedes deben de saber, Abraham es mencionado y llamado el padre de la fe. Pero no es para menos. La actitud que este hombre toma y la obediencia de obedecer a Dios es algo extraordinario. Cuando Dios habla a Abraham de comenzar a caminar por fe y no por vista, él enfrentó un gran desafío. Y uno de los desafíos que Abraham enfrentó es a caminar sin saber para dónde iba. Caminar sin saber para dónde iba. Solo dejándose guiar por la voz de Dios. La clave del éxito en nuestras vidas no consiste solo en escuchar la voz de Dios, sino en obedecer a la voz de Dios. Cuando tú lees el libro de Génesis, en sus primeros capítulos, el hombre y la mujer pecan, no porque dejaron de escuchar la voz de Dios, sino porque dejaron de obedecer a la voz de Dios. Y cuando ellos desobedecen a la voz de Dios, que cometen esa desobediencia, ese pecado, fueron echados fuera del jardín. El jardín era el lugar donde tenían todo, toda la provisión, toda la bendición. Allí moraba, allí se manifestaba la presencia de Dios. Y en ese lugar, al hombre y a la mujer, nunca les faltó nada. Eran completos. Pero en cuanto dejan de obedecer a la voz de Dios, pierden esa gracia, pierden ese privilegio. Realmente, no se trata solo de escuchar la voz de Dios. Se trata de obedecer a la voz de Dios. Cuando obedecemos a la voz de Dios, somos expuestos a todas sus bendiciones. Y todas sus promesas van a venir a cumplirse en nuestros corazones. Ahora, la voz de Dios la escuchamos de varias formas. La primera y una de las más seguras es leyendo las Escrituras. Aquí en la Biblia está la voz de Dios. Hay parte de la voz de Dios. Cuando tú lees la Escritura, está leyendo la voz de Dios, está oyendo la voz de Dios. Cuando vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, seremos bendecidos por lo que dice la palabra de Dios. Es difícil decirte esto, pero tengo que decírtelo. Dios no bendice rebelde ni bendice personas que desobedecen su palabra y su mandato. El obedecer a Dios es mejor que los muchos sacrificios. La fe que se concreta en Abraham se concreta por su acción a lo que escucha de Dios. La obediencia que él tuvo a la voz de Dios lo hizo no solo amigo de Dios, lo hizo elegible y confiable para que dio confiar en él riquezas, bendiciones extraordinarias. Recuerden que Cristo desciende de la genealogía de los descendientes de Abraham por la fe. Así que cuando obedecemos a Dios, somos expuestos a su bendición. Escribe eso en tu corazón. Cuando obedezco a Dios, soy expuesto a su bendición y a su protección. Los que obedecen a Dios son protegidos por Dios. Dios es su proveedor y Dios es su guía. Te guía, te provee y te sostiene y te protege. En el verso 1 del capítulo 12 de Génesis, dice la escritura, Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Es interesante que Dios no le revela nada donde Abraham estaba. La revelación o el conocimiento o la dirección más plena iba a venir Abraham cuando él se moviera por fe. Te mostraré, Dios le dijo en el camino, te voy a mostrar el destino, tu propósito, la dirección a donde yo te quiero. Las personas hoy en día quieren creerle a Dios después que Dios le explique los planes. Y eso es algo que no nos va a permitir caminar por fe, sino caminar por prueba, por sentidos, cosas que podamos ver o tocar. A veces nosotros estamos esperando que Dios nos muestre el plan completo para decidir si le creemos a Dios o no le creemos a Dios. Abraham le cree a Dios y sale de su tierra, de su parentela y camina por el desierto sin un destino fijo, sin saber a dónde llegar, sin saber qué iba a pasar. Cuando caminamos en obediencia a la voz de Dios, no necesitamos palpar las bendiciones, ni mirarlas, sino que las bendiciones, consecuentemente, van a ir manifestándose a favor de nosotros. Tienes que ser un Abraham. Tienes que aprender a caminar por fe, a moverte por fe. Primero asegúrate de que Dios ha hablado contigo. Asegúrate de que el sueño, la visión, lo que has tenido, vino de Dios. Y luego que estás seguro que Dios te habló, entonces actúa de acuerdo a lo que Dios te dice. Los resultados o la consecuencia de que Abraham fuera bendecido, que Dios engrandeciera su nombre y lo hiciera una gran nación, era consecuencia de su obediencia a la voz de Dios. Entonces, recuérdate que Abraham está casado con una mujer estéril y Dios le está hablando no de un hijo, sino de una nación. Dios está desafiando la lógica de Abraham y le está diciendo, yo no solo te voy a dar un hijo, yo te voy a dar una nación. Abraham vivía con Sarai. Sarai era estéril, pero Dios le dice, ni la esterilidad natural que tiene Sarai va a impedir que yo te dé una nación. Así que Abraham es prosperado, bendecido. Y hoy en día podemos ver millones de judíos que salen del lomo de Abraham. Todo esto fue el resultado. La consecuencia de Abraham creerle a Dios cuando era él solo con su esposa. Eso es fe. Hoy puede ser que te encuentre en la misma situación de Abraham, donde solo esté tú, tu esposa o alguien que te acompañe. Y pareciera que este principio en el que tú estás comenzando es pequeño. Parece que nada va a suceder. Pero por experiencia yo te digo, si obedeces a Dios, prepárate para la bendición. Si obedeces a Dios, prepárate para salir de todo estancamiento. Si obedeces a la palabra de Dios, prepárate para ver las bendiciones gloriosas de Cristo manifestándose en tu corazón. El apóstol Pablo, quien fue llamado por Jesús camino a Damasco, cuando él cae al piso, que él tiene esa gran visión, él dijo dos cosas. ¿Quién eres y qué quieres que haga? ¿Quién eres y qué quieres que haga? El primero tuvo conocimiento de quién a Jesús y luego tuvo la decisión de obedecer a Jesús. Dios quiere que primero lo conozca y que luego le obedezca. Prepárate porque yo creo que si Dios puso esta palabra en mi corazón y captó tu atención, es porque comenzarás a caminar caminos donde no tiene la dirección en el momento, pero tiene el corazón para obedecer a Dios. La clave de la prosperidad y la bendición de Abraham fue que obedeció a la voz de Dios. Lo que llevó a Adán y a Eva a perder el huerto fue que dejaron de obedecer a la voz de Dios. Ellos sí siguieron escuchando a Dios, pero no le obedecieron. No importa cuán grande creas que eres, si no obedeces la voz de Dios, las consecuencias indeseables van a venir a tu corazón. Por eso yo te animo a que hagas como Abraham. No pregunte para dónde va, solo asegúrate de que Dios que está hablando contigo. Y dice, y haré de ti una nación grande, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, dice aquí, maldeciré a los que te maldijeren y serán bendita en ti todas las naciones de la tierra. ¿Por qué Dios le dice a Abraham, los que te maldijeren serán malditos? ¿Por qué? Cuando tú te levantas o cuando alguien quiere detener la obra de Dios en tu vida, está tratando de detener a Dios mismo. Por eso es que no hay una maldición más grande que aquellas personas que se ponen en el camino de la voluntad de Dios para una persona. Por eso, nunca, nunca, nunca maldiga a una mujer o a un hombre que le sirva a Jesucristo. Dios no nos llamó para hacer maldición. Cuando tú lees el verso 2 dice, serás bendición. Dios no nos llamó para maldecir. Dios nos llamó para bendecir. Dios no me trajo esta tierra para que yo sea maldición. Dios me trajo para que yo sea bendición. Ahora, la bendición viene cuando me alineo a la voluntad de Dios. En Efesios dice, hechuras somos creado en Cristo Jesús para buenas obras, que de antemano el Padre preparó. Nota el verso, para buenas obras. Estamos aquí para ser de bendición, no de maldición. Cuando caminas en obediencia a Dios, tú eres una bendición. Donde quieras que llegue, la bendición de Dios llegará contigo porque caminas en obediencia a Dios. Así que mi punto es, créele a Dios como le creyó Abraham, porque Dios te va a bendecir. Bendición y pase un día hermoso, lleno de la bondad y de la gracia del Todopoderoso. Bendiciones. Esto fue Comenzando tu día con Dios.